¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Este es el tutorial de la sección B del Choros número 1 de Hitor Villalobos. Gracias a Willy Bonato, que ha sido la persona que patrocinó estos tutoriales del Choros número 1. Cuando tenemos una pieza que estamos preparando, o también cuando la estamos estudiando de manera regular, es muy bueno aislar la melodía con una digitación bastante sencilla, solamente para escuchar el fraseo. Porque muchas veces el fraseo se ve interrumpido o se ve alterado, porque en la mano izquierda tenemos digitaciones con cejillas o digitaciones que involucran cuerdas al aire y que se está, digamos que acentuando en medio de la frase. Entonces para evitar todo esto y darnos una idea de cómo es el fraseo en la pieza, vamos a aislarlo y este es un muy buen ejemplo que les voy a dar. Antes de tocar con las cejillas voy a escuchar la melodía del primer sistema Y de esta manera puedo escuchar que se tienen que cortar ciertas notas, en este caso el Sol Este es La, Sol, se tiene que cortar Sin embargo cuando tenemos ya el acorde con la cejilla, como estamos tocando con el dedo 1 la cejilla la nota de Sol Se queda sonando demasiado tiempo Se queda de esta manera, lo voy a tocar así, pero que no debe de ser porque no es exactamente lo que está escrito En especial ahora que toco la primera cuerda al aire Entonces hay que tocar como está escrito Que hay que hacer algunos silencios o si no hay que darle a la melodía el justo valor que tienen las notas Entonces vamos a tratar de lograrlo con la digitación que llevamos ya con todas las notas Algunas veces el silencio lo hago yo con la mano derecha Y otras veces si se puede con la mano izquierda Aquí lo vamos a practicar de la siguiente manera Puedo, la nota de La que tiene una corchea con puntillo Voy a tocar tres veces la nota, el equivalente al dieciséisavo O sea, tres dieciséisavos Y de esta manera va a ser el valor justo Que era exactamente como se escuchaba el ejercicio de la melodía aislada Que hace en La Sol, Re Fa Si, Re Fa Mi Muy bien, ahora en la siguiente sección ya tenemos un desarrollo Pues más bien que un desarrollo tenemos una respuesta de los bajos Hemos hablado en los otros tutoriales de Villalobos Que Villalobos hace una... Una de las características de la música de Villalobos para guitarra Es de que involucra mucho la sección media y de los bajos de la guitarra Del rango bajo de la guitarra Ahora tenemos una sección completamente en melodía alta La melodía está en la primera cuerda Pero ahora ya tenemos un cromatismo en el bajo Entonces vamos a cuidarlo Desde el último compás del primer sistema Les recuerdo que la partitura digitada la pueden descargar Aquí en el enlace que está en la descripción del video Vamos a hacer ahora cuidar los bajos Y lo podemos hacer también aunque estemos tocando todo el acorde Pero destacar con la mano derecha el bajo Para que escuchemos desde el Sol Fa, Fa sostenido hasta el Sol Ahora aquí van a encontrar en la partitura Que hay algunas notas que se tienen que tapar con la mano izquierda Porque la melodía está haciendo Sin embargo el Mi Se queda sonando Cuando la melodía tendría que hacer Mi, Re, Su, Do, Mi, Do, Mi Entonces Cuando pongan el dedo 4 en el Re Con la parte de aquí De la cejilla o del dedo 1 Pueden ustedes tapar La primera cuerda Y también cuidar que los bajos no se corten de la siguiente manera Que no se esté cortando este bajo Ahora en el siguiente acorde Ustedes van a encontrar que las notas de Sol, Sol, Do, Mi Están en un dieciséisado Por lo tanto esa es una articulación De que aunque sea un acorde Se tiene que cortar Se tiene que tapar para darle la justa medida Entonces lo podemos tapar de la siguiente manera Ahora tocamos el acorde Tocamos el Sol de la tercera cuerda Y al momento de tocar el La Con esta parte Del pulgar de la mano derecha Pueden tapar Para que se quede solamente La nota del La Que es la que tiene que sonar Porque tenemos Acorde en dieciséisavo El Sol al aire Y el La Toco toda la sección esa Entonces queda muy interesante La nota que viene en el arpegio Tenemos el arpegio Aquí hay un ligado Que está marcado de Villalobos La nota del La al Sol Porque es la imitación La, Sol, Mi, Do La, Sol, Fa Sin embargo este ligado Tenga cuidado de no apresurarlo Cuando lleguen al Fa sostenido Ok Porque a mí Les digo esto Porque a mí me ha pasado Incluso Yo prefiero A veces quitarle ese ligado Para que la mano izquierda En este acorde Que tiene que hacer la extensión Caiga de una manera más precisa Porque me gusta hacer También un Relentando Sin embargo Con el ligado Con el ligado de la guitarra Ligado guitarrístico Es un poquito difícil De hacer Un Relentando Sin acentuación Recordemos Que la primera acentuación Natural Es aquella De los ligados La primera nota Del ligado Va acentuada De una manera Natural Entonces Ustedes pueden controlarlo Ya sea que lo quiten O si no Hacen el ligado Pero con mucho cuidado Ok Para este acorde Tenemos un dedo En común Aquí Que viene Desde la segunda cuerda En el traste 1 En la nota de Do Lo pueden ustedes mover En silencio Por la segunda cuerda Hasta la nota de Re Este acorde Tenemos el acorde Con el dedo 1 En el Re Tercer traste De la segunda El dedo 3 Está en la nota de Do Del quinto traste De la tercera cuerda Y el Fa sostenido Con el dedo 2 Este acorde Es un poquito difícil Por la extensión Que tiene la mano izquierda Pero sin embargo Es solamente El dedo 4 El que tiene que hacer La extensión Entonces Si nosotros Consideramos Estos 3 dedos Como el acorde Principal Y ahora Vamos a practicar Esta extensión Y también Lo hacemos De la siguiente manera Para que la nota No se esté acentuando En la nota de La Porque realmente Está escrito De esta manera Hemos hablado De esto En el tutorial En el primer tutorial De Chorros Villalobos Y está aquí también En el canal Solamente De práctica Para poder controlar Cuando hace La Sol La Sol Si Se La Si Se La 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 Sol La Sol 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 Ahora aquí En esta digitación En el traste Número 5 Tenemos la nota De Mi En la quinta cuerda Y hay una digitación Que está diferente A la que trae La partitura original Y yo la he escrito Aquí con Pluma roja Y la pueden descargar En la descripción Del video Está el enlace Les recuerdo Tengo El dedo 3 En el Mi Aquí Esto es En una cejilla En el traste 5 Después el Sol Lo toco En la segunda cuerda Traste 8 Brinco con el dedo 1 Al Do Cuando está sonando La primera cuerda Al aire Entonces Aquí Lo importante Es tapar Las cuerdas Que ya pasaron Cuando tenemos Cuando toco el Do Aquí ya tapé La primera cuerda Hago el hígado Nuevamente La Sol Y pongo El Mi Con el dedo 2 Y ya tapé El Sol Que estaba en la cuerda Al aire Que estaba haciendo El hígado De tal manera Que si lo hago Lento Van a poder Ustedes Escuchar Cuando están sonando Las notas Sin que se queden Sonando Las anteriores Y de esta manera Se escucha Muy claro El arpegio De igual manera Los siguientes acordes Yo les recomiendo Repetir La primera nota Aguda Para que puedan Controlar La acentuación Y que se escuche Y que no se salga De control Hacer eso Ok Entonces En la siguiente sección Hay una digitación Que yo he cambiado Que me parece Que es mucho más sencillo Estoy ahora En el cuarto sistema Tengo El dedo 3 En la nota de Do Y ahora Ustedes pueden notar Que Villalobos Ya puso Los acentos En el tercer Grupo De notas Ya está haciendo esto Pero ya está escrito Y anteriormente Era El bajo Es el que viene Acentuado Estos acordes Yo los he cambiado La digitación Ahora se los muestro El dedo 3 Lo pongo Hasta el A bemol Aquí en la primera Cejilla Tengo las notas De mi bemol A bemol Y do Y después pongo El dedo 2 En el re Mientras mantengo El dedo 3 En el A bemol Repito lento Y luego muevo el dedo 3 Hasta el sol Todo ese pasaje Desde el arpegio Tengo que ver el dedo 3 Y después de mi bienol Y después de mi abuelo el dedo 3 Y después de mi abuelo el dedo 3 Y después de mi abuelo el dedo 3 Aquí mismo Aquí mismo viene casi literal toda la primera sección Ahora lo que pueden ustedes hacer para cuidar el enlace entre estos Es lo siguiente Tocan la nota de Fa Fa sostenido De la cuarta cuerda Solamente para estar escuchando los acordes Porque Puede que suceda Como tenemos la cejilla En el 3 Al caer al Do mayor Tenemos que caer En el tiempo Del 16 Aquí Entonces Es mejor Hacer un relentando Y escucharlo de esta manera Esto es solamente para escuchar Sin las cejillas Y estar escuchando la melodía Sin los cortes Del desplazamiento De la cejilla Acá Entonces Fundamental Que no se acentúe La nota de Son Porque se va a notar el corte Al momento de estar haciendo los cambios en la mano izquierda Los desplazamientos Hay que cuidar la última nota Antes de hacer el desplazamiento Porque muy probablemente Se va a producir una acentuación Aquí Hay que tocarlo pianísimo Espero que todos estos videos O todos estos consejos Les ayuden Si ya están estudiando la obra O si no Que les motive Para estudiarla Para prepararla Y a continuación El tutorial número 3 Gracias Buena práctica Gracias Gracias ¡Gracias!